Que se venga para acá y la metemos acá, ¿sí o no? Bueno, compañeros, aquí a la hora, aquí saliendo del burro a dos, tres kilómetros del burro, ahí prendieron candela a unos carros. Madre santísima, yo quedé de cuarto ahí en la fila, Dios quiera que no nos pasen a arma. Ahí les prendieron candela. Hombres armados con insignias de la guerrilla del ELN quemaron dos camiones en medio de la carretera en el corregimiento del burro en Pailita, sur del Cesar. El hecho se registró la tarde de este viernes, cuando los sujetos intimidaron a los conductores para que descendieran de los camiones. Posteriormente les prendieron fuego a los vehículos transportadores. Este ataque, que no dejó heridos, afectó la movilidad en la vía que comunica a los municipios de Pailitas y Tamalameque. ¿Por qué? Por haber metido. No puede grabar ese día. No es casualidad, pero es ACPM. ¿Y explota? ¿Explota? Explota. Es peor porque la gasolina...